Crisis es un momento de ruptura imprevista en el funcionamiento normal de un sistema. Lo político comprende todo lo que se refiere a la ciudad, al ciudadano, a los ejercicios de poder público y de gobierno, a los regímenes jurídicos en los que el hombre nace gobernado y muere gobernado, a las relaciones de personas e instituciones, en fin. La lista sería interminable, ya lo dijo Tomás Mann, todo es política. Sobre esa base, ¿cuál es la normalidad del sistema político mexicano? En nuestra historia encontramos periodos dictatoriales, caóticos recurrentes, de calmas inciertas y de recuperaciones fallidas. En el siglo pasado, el sistema funcionó bien y mal durante siete décadas, manteniendo una forzada regularidad y una normalidad que de ninguna manera generó resultados suficientes en todas las políticas públicas intentadas. Entonces, tenemos que la crisis por sí misma no es irremediablemente adversa. Al contrario, puede ser la oportunidad de ruta al establecimiento de mejores condiciones. A su vez, la normalidad por sí misma tampoco implica necesariamente prosperidad. El problema es acostumbrarnos a las circunstancias de crisis, convirtiéndolas en la normalidad del funcionamiento del sistema, convirtiéndolas en nuestro cotidiano. En esa medida, la pregunta cambia. ¿Cuál es el sistema político adecuado? Cuyo funcionamiento normal, efectivamente, alcanza el respeto a los derechos fundamentales del mexicano, alcance el estado de bienestar y la plena dignidad, en el entendido de que somos responsables todos del sistema y de la política. ¿Dónde está la fractura de lo político? Considero muchas respuestas. La prevalencia de intereses personales y partidistas por sobre los públicos. La premisa del poder por el poder. Los monopolios ingobernables. La corrupción de instituciones. La impunidad. La ambición voraz. La indolencia. La indebida e irresponsable intervención de poderes paralelos a los constituidos. Etcétera. Pero la fractura también puede estar en el ciudadano que no se informa, que no se forma, que no se compromete, que no participa, que no trasciende más allá de su entorno propio, que no cumple con lo que le corresponde. Estamos inmersos en todas las crisis, económicas, laborales, de seguridad, pero de lo que estoy seguro es que los vicios son compartidos y son responsabilidad nuestra. Estoy convencido que el tema de ocuparnos a millones y que si participamos todos revertiremos tanto crisis como normalidades adversas. Todo es política. Somos nosotros quienes decidimos qué política queremos y qué esfuerzos estamos dispuestos a realizar para concretarla. Muchas gracias.